¿Qué es la medida que el alcalde de Medellín va a tomar sobre el transporte de la ciudad? Nosotros consideramos en la universidad que es muy buena, ya que se va a poder, digamos, tener una mayor circulación, va a haber más movilidad, las personas van a utilizar un servicio que va a estar parando en ciertas estaciones que permiten que haya una menor emisión y con esto tengamos un ambiente mucho más sano. Además, también las rutas se van a modificar, con lo cual tendremos una optimización del transporte tanto para los ciudadanos como para el medio ambiente será mucho mejor.